Hola, buenos días señores, buenos días, ejido 20 de noviembre, bonito ejido, se vino el desfile y la reina ya está, ya está tomando cabalgata, mira, va a ir a caballo la reina, bueno, puede ser princesa, pero parece reina, ahí está la banda de guerra, vamos a ver cómo vienen los ejidatarios, bien contentotes, contentotes con su tambora, la hombre se va a poner con todo, ejido 20 de noviembre, de la concha presente era, ahí está la concha, se cité como huida la concha, Ramón, Ramón y Guiate, bueno, vamos a ver los ejidatarios, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la tambora! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Escuela Primaria Fidel Ramírez Maldonado. Gracias. Gracias. Arte charro trae mucha dulce. Es el Rey Sebastián. Se va. Sebastián, el rey Sebastián Bombero de Matamoros Covila Báilele, báilele Eşele ganas Báilele, báilele ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 van a la labor van a dar de comer a las vacas ahí van, mira van a dar de comer a las vaquitas lecheras esa es la tambora ahí viene ya, 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 ya Yasmin Yas, no, Yas Yaslin no, 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 pero bueno a ver si ganamos algo más ahí está la cremesa oye, tío, ya, no ¿qué la firma? fíjate en la banda fíjate en la pequeña no, 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 no gásala de los caballos es una buena esa está bien buena gásala es ahí el barrio de los caballos es ahí el barrio denle duro, denle duro el tambor ¡Muy fuerte! ¡Miren las abanderadas! ¿Vas a salir al baile en la noche? Yo con Rita Un ratito en la tarde No sé ¡Adiós niños! ¡Adiós! ¿A dónde van? ¡Adiós a dónde van! ¿No saben a dónde van? ¡Aquí a la cancha! ¿Ahí va a hacer el baile? ¡Adiós! 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 Esta reina trae muchos dulces ¡Adiós! 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 ¿Tú eres de aquí? Sí, pero miro todo bien. Yo soy yo que se llama Jockerskin Rubio. ¿Qué vive? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos bien. ¿Una vez vieron un video? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Sí? 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 Yo creo que era de allá. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo conocí en los refineros hace muchos años. No, no, no. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Más seguro que yo. No, 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 no. Si lo miras, acá en el norte. ¡Cállate! ¿Sí? No, que bueno. Yo después le cometo pruebo al asado todos los ranchos. No, no, no. Lo que a veces me invitan a dos lados. Ah, o no. No, no, no puede. O sea que hay muchas cosas también. En las casas donde algunos hacen aparte. Unos 5 7 cabales. Unos 5 7 cabales. Unos 5 7 cabales. Ahí va a haber asado Ahí te caigo A las 3 ahí te caigo Sí, allá en Buenavista Me invitaron ahí con los Secretarios, y nosotros allá No, le dije que no se está mal obvio Ahí era, él no era Barbacoa En Buenavista Ayer me fui hasta Minister también Me fui a conocer ayer las famosas tetas de Juana ¿Qué ha sido? Hace poquito Fíjate copia Pero las meras tetas no ha sido No, te estás perdiendo lo mejor ¿Cómo se llama ahí? El rancho que está fuera ahí El venado, pero no, no tienes que irte como si fueran De químicas Dar vuelta, 14 kilómetros Exactamente, ahí están los perritos Ahí está el camino No, ahí está el venado Pero hay Sofía Pero no, no Hay que dar repos químicas Yo al primer día no hallaba el camino O al taller Yo miro a Juanillo Yo puedo decirle Pero miro a Juanillo ¿A qué? A Juan, no lo miro A Juanillo No lo miro A Juanillo 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 Sí Sí ¿Y los vien vistos vitroquizos aquí? Sí Mi hijo andaba poniendo vitroquizos El 20 de noviembre Ahí están todos ¿Sí? ¿Sí sabía? ¿Qué mejor quería que le ayudara yo? Yo todavía sé. No, le iba a estar ocupada. No te digo. La chinga, andaba poniendo mi tropellejo. Andaba a doblar todo el día. ¿Sí sabía por qué? Ahí en Juárez vivíamos, señora, que todos son unos de que eran mi tropeceros. Yo vivía con muchos de Juárez. Allí vivía yo en Juárez. Pero viendo muchos de ustedes. Yo tengo muchos de los que no voy, todo como un año. Sí, un poco también vieron de dónde grabó. Acá por la orilla. ¿Cómo no tenemos los primeros tipo de películas? Ah, el Camino Real. Camino Real. ¿Eh? Camino Real. Sí, ya tengo casi un año que no voy. Sí. Sí, duramos 25 años allá. ¿No? Oye, ¿por qué yo fui en la escuela de juicio? ¿Qué están vinculando? ¿Por qué? De aquí en la escuela de juicio. Ahí en Juárez. ¿Por qué las escuelas se vivían en Valle Fique? ¿Por qué? Sí, sí sabía. ¿Por qué allá hubo unos patados? Sí, sí sabía que eran los dos lados. ¿Por qué andan aquí? Entonces los dos los andan. Sí, ya vos chúes en el que vive. Y en las escuelas se vivían en las partes. ¿Por qué allá hubo un patado? Ajá. ¿Por qué allá hubo un patado? ¿Por qué ahí hubo un patado? Es que este rancho. El platito de juicio. Yo era de San Pablo. Sí. Estaba en el patado. Y me traigo para acá. Sí. Eso me suena que hubo un problema. Porque aquí andan y se dividían. Porque aquí andan para acá uno. Ajá. Pero es el aniversario del mismo día. El día 8 de diciembre. Como de allá. Sí, porque vi la escuela del juicio aquí. Sí. ¿Cómo los andan aquí o los andan allá? Sí, la gente de los viejos de aquí no es una misma gente de edad del juicio. No es que se dividieron. Arale. ¿Y dónde va a hacer el baile? Ahí está la cancha. Ahí está la plaza. ¿Voy o para allá? Ahí está la plaza. Ahí está la plaza. Ahorita voy para allá. No tengo que subir esto ahí. ¿Así? Ahí está la plaza. Ahí está la tecumbre. Ahora, ya. ¿Tú sabes qué más? ¿Quién va a tocar? Sí. Ahí está la plaza. 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 Lo que yo pregunto porque... No porque me interese cualquiera toca bien. Es que hay grupos que no pasan. Ahí está. Pero eso es todo. Hay gente que también se dice... No, se falló el audio. No, no falló. Lo quitamos por eso. Hay bailables que debemos quitar el audio Y los grupos, uno no pasa nada Todo marca con derecho, doctor Por eso primero me pegaba en los desfiles Casi donde va la tambora, con la tambora no hay problema Oiga, se pega con la pura tambora, entonces me conviene Pero... Ya me estoy metiendo más Pero si es que no pasan los tipos Le borro la del sonido Por eso nomas se ven bailando Pero no se ven muy bien A ver si tienen de aqui rastro A ver si no puede a todos Oiga porque no fue enojo No puede, le voy a quitar mi suscripción Le voy a quitar mi suscripción Que muchos se enojan Le voy a quitar mi suscripción Que no se puede Y a ver que se me pasa Y a ver que se me pasa Y uno que a ver si yo digo Ah, mañana el momento de verlos Ahí les caigo Apenas llevo un mensaje La misma gente me pone en comentarios Es que se divierte uno con esto Mira Y yo me divierto más cuando estuve en la casa Me apuesto ahí Ahí acomodo todo La casa acomodo todo bien Sí, sí, lo acomodo Ayer estuve allí en Las Vegas Estaba viendo el palo en Cebao No, es una chinga No, no, no No, no No, no, es que no se pudiera a todos lados No, no, es que no se pudiera a todos lados No, 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 no Es que no se pudiera a todos lados No, no Estaba frío y lloviendo Ahí le paré un rato hasta que se acabó el clima Pero es como que se iba a ir a ningún lado Sí Sí Ah, creo que estaba viendo el palo en Cebao El tubo en Cebao No, está peligroso que van a matar a un cabrón No Pues si con el puro tubo ¿Para qué le ponen grasa? Sí, bien Para que No saca ni para la ropa Desgracias a todos Sí, todo engrafado ¿Aquí no hace nada eso? Sí Es que sí Yo estoy por... Si Sí Yo estoy por... El maestro que me falló a la pantalla Yo voy a ir a... ь Ahora Este es mi hijo, está andando conmigo Sí Haca le dice vamos, ahora me lo trajo Mucho ruido, ¿verdad? Por todos lados. Ya unos niños no hayan ni coger música a bailar. ¿Cómo te llamas? Carlos, que se me olvidan los nombres, Carlos, ayúdame Carlos, a los 13. Nos invitó Carlos a comer a los 3, ahí en la presión brisa. Ahí venimos y comemos y nos vamos a la música. A los 3, a los 3, a los 3. ¿Cómo vamos a ver esa pieza la música? No, 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 no. Llegaron las sandías, fíjate. Mira, escúchame las sandías. ¿Cómo las sandías? La 25 y la 35 lo hacen. Muy buenas, eh. A ver, ¿cuál es la 25? Fíjame, por tu mano. Pon el freno de mano. Yo quiero normalita, así como si duré en el rancho. Así dame una rebanada, sí. Sí, sí. Sí, porque eso que le ponen chili, que le ponen chamoy, que le ponen caca de ganote. y así normal la jicamalapilla es fútbol 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 la jicamalapilla 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 Atención, paso redoblado, ya, marcaré el paso. Atención, paso redoblado, ya, marcaré el paso. Atención, paso redoblado, ya, marcaré el paso. Atención, paso redoblado, ya, marcaré el paso redoblado, ya, marcaré el paso redoblado. Atención, paso redoblado, ya, marcaré el paso redoblado, ya, marcaré el paso redoblado. Atención, paso redoblado, ya, marcaré el paso redoblado. Estos deben de haber bailado con la banda. Los veo cansados, ya. Vienen los dulces. Vienen los dulces. Vienen los dulces. Vienen los dulces. ¡Vamos! y su fiesta es un trigo 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 con ese y el reto cantar este es el baileador mira este caballo baila mira baila las arañas mira mira este caballo baila échele, échele baila mejor que yo ese caballo lleva el paso a ver allá salió otro baileador a ver allá salió otro baileador a ver allá salió otro baileador este no pare de bailar gracias ¡Vamos! 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 Señores, ya acabamos de desfilar. Ya acabamos. Ya acabamos de desfilar. Ya acabamos de desfilar. ¿Dónde vas a regresar? Un poquito más allá. Agárrate los bolsitos. Mira. Vamos a bajar el agua. Vamos. Aquí es el pueblo de los vitropiceros. Todos ponen vitropiceros. A ver. Mira que aquí todos son vitropiceros aquí. Todos. Los que andaban buscando otro, no hubieran venido el 20. ¿Tres de aquí? Pero ya sabías que todos eran vitropiceros. ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Héchele! ¡Duro! ¡Duro! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Héchele! ¡Duro! ¡Colpeó el piso! ¡Que se oiga el tacón! Aquel, mira. Aquel, mira. Aquel, la marca. Mira. Aquí es la marca. A ver. Véntenos. Vamos a ver bailar la reina. Muévase. 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 No, que la reina no bailaba. Desfile. Eso es. Eso es. ¡Báila, mamita! ¡Báila, mamita! ¡Váila, mamita! ¡Báila, mamita! ¡Báila! ¡Báila, mamita! ¡Esta es el iPodister! ¡5! Que se vea la polvareda, échenle A ver quién levanta más polvo Golpeenle el piso Eso es, golpeenle fuerte Échenle, échenle, no se me raje Que el gordito se quiere rajar Eso es A todos si saben, mira Se agarraron tres que saben Bueno, cuatro Golpeenle, golpeenle el piso Oh, de volada se ve que De volada se ve que la pasan en los bailes Síganle, síganle, ustedes no paren Ustedes no paren, síganle Bueno Una hora con trece minutos bailando Aquí se va a armar el escenario y aquí se va a hacer el baile Aquí se va a poner con tocho, morocho Pues este es ejido 20 de noviembre Municipio de Matamoros, Covila Aquí se va a hacer el acto cívico Mira Allá están en frente de los meros machillones Municipio de Matamoros, eh Profe Tomás Solicitamos la presencia del Profe Tomás Aquí en el micrófono, por favor Tomás ¿Dónde andará Tomás? Se ve que fue al baño Pues aquí se va a hacer la armazón, eh La armazón de la Ahí están las mesas para el asado Quiere decir que se iba a ver asado aquí, da Siempre hay que ver Sí, en algunos lados no hay, cuidado En algunos lados no hay, aquí se va a ver No, aquí se va a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya no te pierdas Ya no te pierdas Que nos vamos Sígueme Vamos a ver Vamos a ver La plazita Mira qué bonita plaza Aquí en esta plaza puede haber hasta monos trepadores, eh Está bien tupida Está bien tupida ¿El brujo para usted, mijo? Estas ahí son plazas públicas No como la Alameda Zaragoza No como el bosque Aquí si hay árboles, mira ¿Qué quiere decir que aquí si hay jardineros? Ya está todo puesto y dispuesto para la Para la feria Es una feria esto, eh Es un aniversario así de película En la, en la, en la En las películas le llaman cuando llegue la feria del pueblo Y esta es la feria de De pueblo El 20 de noviembre Eh, mira Están los jueguitos ya Ese dragón se la rifa, eh Siempre tiene gente Ese dragón Ah, el brinca-brinca también Siempre tiene gente Eh Ahí anda la Ahí anda la tambora todavía Con ganas de seguir tocando Andan los caballos bailando Vamos a verlos Los caballos bailan mejor que yo Mejor quisiera que me dieran De balazos ¿Qué les parece la feria de mi rancho? Se van los dos caballos Vámonos Échale Un escarabajo Me asusto Mira ese escarabajo Este es el chofer ¿No viste el chofer? Él está en el barrio Échale, qué bonito Mira, mira Mira Es de baile hasta hacer música Vamos a intentar conocer Una más De grandes semillas Víjate, Martín Vamos a seguir A ver, a ver A ver, a ver el que sigue A ver, ¿cuál gana? Va ganando este amarillo Mira Víjate, Martín Vamos a intentar conocer Por ahí Como grandes, grandes semillas El centenario Ya está, compañero ¿Cómo no? No Veamos El cordido del centenario Mira el centenario Pues De grandes semillas Corritos, bonitos Yo nunca me he subido A una de estas Mira Voy a subir a una Está la raza Que está por aquí presente Compares Señor Manuel Carrillo Como no Como no Con mucho cariño Madra El Inge Vamos a intentar Y conversar Por ahí Mi compa Les veamos esto De grandes semillas Si se grabó ¿Le veamos el centenario Les veamos Bien, pues Si es pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Por mí No se mete la mafia Porque es pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales De pagar Al mes Todo el día De ese centenario Por la joya Que el día En su becho Ahora todos Lo ven diferente Y se acabaron Todos sus desprecios Y todo más Porque tenía Los daños Ya los vejo En el signo De pesos Lo persigue El gobierno Cabacho Pero él no deja De tratar A los ángeles Va cada rato Él regresa Con un general Él recibe De negros De arriba Y las cumbia Como de lugar Al peligro Ella se acostumbró Y por eso La gente ganada Era un pobre Se pase tranquilo Por Tijuana Y por Guadalancara En los ángeles Y San Francisco Y también Por las vigas Neadas Y la mafia Se gana Dinero Pero se necesita Sin valor Porque Quiero Y no Parantesco No se permite De negros Él es el bueno De negros Que me siento Arribando el viejo Por eso Con el patrón Así nomás Que todos los grandes Se me acompañan En vivo Y a todo color A toda la raza Que nos acompañan Y comparen Las grabaciones Completamente en vivo Y a todo color En todos los aniversarios Mi culpa no debe faltar Ahí estamos ahí A la hora En todas las redes sociales Como Laguna Santa Búsquenos en Facebook Twitter, Instagram Y Tik Tok Ahí estamos Vamos a la orden Para el desorden Comparen Vamos a enviarle algo De los grandes amigos Y colegas De Banda La Mentira El señor Saúl Larevalo Bonilla De mero mero San Jacinto Durango El tardanero Quiere aquí a este hombre El tardanero Claro que sí Comparen Para el compa Comino Mejor conocido En todas las regiones Mi compa Comino Mucho cariño Comparen Que estuvimos también Por ahí En el rancho Mi comparen Comino Vamos a tratar De compasar Por ahí Comparen Se llama el tardanero Le enviamos Al gran amigo Comino Comparen Que siempre nos acompaña Siempre nos sigue En todas las redes sociales Vámonos con esto Dice Vámonos con esto Dice No voy a hacerlo Allá No voy a hacerlo No le ponle El tartarero ya muy tarde fue ese hoyo entero El 19 de enero vinieron a Casimero Fue en Rancho Nuevo señores donde los hechos pasaron Recordando las carreras, las pistolas dispararon Fue el malherido Fernando, del cielo lo levantaron Se lo llevaron cargando al carro con un sofá Y ahí lo iba acompañando a su esposa y un capitán Y de ese al doctor Agustín, este hombre es de mucha ley Y si no quieren verle el fin, llévense lo amo a este rey Casimero en el camino, nunca lo vamos a pedir Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida Les encargó el tartarero, si llego a perder la vida Ya con estar despido, como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartarero a ese pobo a su alazán Así nos han quedado, los grandes correditos, bonitos compadre Los caballos que corrieron Dejándose ir, vamos a ver los caballos que corrieron Los caballos que corrieron compadre Los grandes se llamas Vamos a tratar de conversar en mi combo Los grandes se llamas que tenemos por ahí en la formación Están pidiendo por ahí algo de la banda La Mentira compadre Vamos por ahí, los grandes temitas en vivo Se llama el Federal del Juarense, se lo enviamos Con mucho cariño, los correditos Que hicieron famosos por ahí A los grandes amigos y colegas de banda Banda La Mentira Areva La Bonilla, el mero mero San Jacinto, Brongo México Muchos no están prohibidos por esa batalla En Durango no? No, no, no No, no No, no No, no El fero es, pero hay traje de todo Durango El gato malo también compadre Como chingas que no, también lo traemos Vamos, envíale por ahí también el gato malo también compadre El gato malo también compadre El gato malo también compadre Y nos acercamos por ahí con ese bonito tema Que nos estamos hizo Invitando Para que siga bailando, disfrutando Vámonos con esto, seguimos, el federal, el federal y el federal en CDC Para, para, para En la barra de un congal, dos pelados discutían, un narco y un federal El narco era ahí de Juárez, el otro de Culiacán El narco le reclamaba, ¿te acuerdas de aquella vez? Que no me diste quebrada, ¿por qué cumplías con la ley? Hoy estamos en Juáritus, mi amigo, ¿cómo la ves? Eras jefe del retén, serriquito de pueblo nuevo Aquí en Juárez me la peinas, aquí no te tengo miedo Porque vas a parir cuates, desgraciado, lambe huevos Y puros pelones, dijo mi hija de la vida De los huevos que tú me hablas, le contestó el federal Aquí los traigo colgando, si lo quieres comprobar Si tú eres chingón en Juárez, yo lo soy en Culiacán Aquello esto que ardía, solo platico compadre Las pistolas se escupieron, y a todos quienes lo saben Como estarían los rientazos, que el diablo salió hecho madre Platicado al cantinero, que el narco cayó a sus pies Con el pecho destrozado, el perale a los seis Y todavía le decía, mi amigo, ¿cómo la ves? Parejito, parejito, parejito compadre El federal va sangrando, por una herida mortal Y todo lo que él deseaba, llegara hasta Culiacán Pero se quedó tirado, por la calle Mariscal Se acharon dos pistolas, de las que truenan sin miedo Una portaba un cuarence, y la otra uno del gobierno Por dos años contrando, por dos por una, bien fiel Ay, quedó, por ahí me voy a decir, compadre Pero grandes amigos y colegas de banda, las mentiras El señor, sobre la red palomonía del mero, mero San Jacinto, Urano, México El gato malandrín, estamos hablando por ahí, compadre Vamos a enviarle las grandes semistas Ahí, temas que están por ahí en la promoción Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Estuvimos, pero bien contentos, bien contentos Gracias por estar con todos y con ustedes, como siempre Que nos hayan invitado siempre En estos grandes eventos, muchas gracias Ingeniero, gracias a todos los caballarangos Que hicieron posible Estas, estas grandes Ah, claro que sí, compadre, por ahí, por el compa Mi compa Martín Por ahí que siempre, anda siempre en los mejores eventos Compadre, también por allá Échale el gato malandrín, compadre Para todos los caballarangos En esta bonita hermosa mañana, aniversario Por aquí, en el 20, el 20 de noviembre La punta del tren Para Manuel Carrillo, claro que sí La mera, mera punta del tren Muchas gracias por la invitación, como siempre Muy agradecidos Toda la Guna Santa De acompañarnos en estos grandes eventos Muchas gracias Espero que sigamos, seguimos trabajando Juntos como siempre Pegámonos con eso Dice Eso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete... ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Se acabó la fiesta matutina! ¡Ahorita regresamos al asado a las 3! ¡Y luego a la tardeada al Bailango! ¡Muy bonito desfile! ¡Unos caballos! ¡No caballotes! ¡Pero caballotes señores! ¡Ahora sí que! ¡Pues si no traes buen caballo no lo sacas! ¡Estos lo sacan porque están buenos! ¡Son tan gordos! ¡Tan bonitos! ¡Y luego bailadores! ¡Los caballos! ¡Y luego con la tambora! ¡Ahora sí que! ¡Aunque se oiga feo! ¡Si no hay tambora! ¡Pues hace cuenta que le quitan el 50%! ¡De brillanteza a estos eventos! ¡Ahí están los sombreros baratos! ¡Listó! 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 ¡Está listo! ¡Echitale! ¿Qué les decía? Chulado desfile Pero fíjense que Ahora sí que No podemos Estar en dos lados a la misma Allá está Donde se va a poner el mero mero Fiestone, ahí está ramando el escenario A las 3 de la tarde Empieza la música en vivo Chulada de ejidos Es la fiesta de mi rancho La fiesta, la feria La feria que se anunciaba en las películas El día de la feria del 20 de noviembre El día de la feria del cuije O sea que en las películas A los que les gusta el burlote Se la pasan de feria en feria Los jugadores, los corredores de caballos Y aquí nosotros nos la pasamos de feria en feria Pues muy bonito De feria en feria nos la pasamos Para llevarles a ustedes Estos bonitos acontecimientos Yo sé que mucha gente no puede salir No hay que levantarse temprano Yo me tuve que levantar a las 9 horas Tenía que estar aquí a las 10 Me levanté al almacén Me bañé y vámonos Adiós, gracias Ejido 20 de noviembre 20 de noviembre de Matamorce No se confundan con 20 de noviembre de San Pedro 20 de noviembre de Matamorce Aquí por el cuije Aquí por el río Aquí por Santana del Pilar Adiós